El grande poder de los que estamos aquí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que estás haciendo y en lo que harás en mí En mí, en mí Recibí toda la gloria, toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibí toda la gloria, toda la honra Precioso Hijo de Dios Hoy, Señor, te damos toda la honra y gloria Porque tú te la mereces Nuestro propósito es ganar más almas para Cristo Hoy, joven, que estás aquí en este lugar Tú que estás apartado de la presencia de Dios Yo sé que en algún momento Sentiste la presencia de Dios